Recibimos la administración con 36 botones de pánico y algunos de ellos ya estaban también en mal estado. Se han hecho varios recorridos para diagnosticar las condiciones de los 36 botones. Son 22 hasta ahora que tenemos ubicados que tienen daños o han sido vandalizados. Algunos de ellos solo es reconectar al internet y a la luz, a energía eléctrica, perdón, o bien todo, no reparar porque fue robada la cámara, fue robado el interfono, dañado. Entonces son alrededor, no, son 22 exactamente. Hasta ahora son 36 botones de pánico que la administración anterior nos entrega, bueno, recibimos en esta administración. Es bien importante y hago uso de sus medios para invitar a la ciudadanía. Los botones de pánico es una estrategia viable y hay que cuidarlos y protegerlos porque nos permite tener un contacto directo con la policía municipal. Entonces, entre más haya botones o que nos hagamos responsables de cuidarlos, por ejemplo, hay algunos que están colocados cerca de una tienda, por ejemplo, y la señora de la tienda siempre está pendiente y sí, son los que nos han respetado más. Entonces, es cuestión de hacernos responsables. Son recursos públicos los que estamos empleando para ponerlos al día todos. Señalar que los reportes llegan directamente a la Dirección Municipal de Seguridad Pública, no al Instituto. Nosotros, la administración anterior, hay algunas situaciones que los hace compartir recursos para invertir en estos botones, tanto a la Dirección Municipal de Seguridad Pública como al Instituto Municipal de la Mujer. Ahora estamos viendo que lo más viable es que los botones sean parte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública porque es ahí donde llegan los reportes, donde ellos salen o despachan para atender el llamado de emergencia. Nosotros, obviamente, es una estrategia que también podemos usar para las mujeres, para ponderar a las mujeres que están en vía pública y se puedan sentir más seguras con el botón de pánico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!